Bueno, y no hemos dictado Chiquilicuatre, que realmente es una canción, que no es para representar una audición, pero que sí es una canción graciosa, divertida, y que además este verano yo creo que se va a hacer de esas canciones que se van a escuchar en todos lados. Por eso, se da por hecho que la canción del Chiqui Chiqui será el éxito del verano. Divertida y demás. Bueno, Andreu Buenafuente, tú eres realmente un productor discográfico. Yo le hubiera preguntado a este estupendo actor que me divierte muchísimo los programas de Buenafuente, si se va a dedicar a la canción, porque si no, es que está quitando un puesto a nivel internacional para la música y los intérpretes españoles. Pero, si se va a dedicar... No, espera, espera. Ahora digo, yo quiero mucho a Chiquilicuatre, es muy simpática la canción, muy divertida. Pero, ¿tú sabes, por ejemplo, que este año en Irlanda lleva un muñeco, un pavo? ¿Tú sabes que Gran Bretaña lleva un ex obrero que a lo mejor tiene una canción fantástica?